¿A qué se enfrentará Julio Preciado luego de ser trasplantado de un riñón que le donó su hija Juliana? ¿Y cómo tuvo lugar la operación? El doctor Julio Ramos de la Mora, cirujano a cargo del procedimiento, lo detalló en exclusiva para Ventaneando, unas horas antes de ingresar al quirófano del Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde desde este fin de semana ya estaban listos dos equipos médicos, doce enfermeras y dos salas contiguas para llevar a cabo la cirugía. Esta es la exclusiva otorgada por el doctor Ramos. Aquí nos encontramos en el área quirúrgica donde va a llevarse a cabo la intervención del señor Julio y Yuli, y obviamente requiere una preparación especial, son dos salas contiguas. Somos un equipo conformado por doce elementos entre enfermeras y médicos, cada quien tiene un desempeño importante en la labor. Es importante reconocer y recalcar que las salas están trabajando de manera alterna, pero obviamente una vez que se procura o se obtiene el órgano de Yuli, se prepara y se traslada al área quirúrgica donde se encuentra el señor Julio. Obviamente entre el menor tiempo de exposición del órgano para ser implantado, pues obviamente tiene de alguna manera una condición más favorable. Esto siempre tiene un periodo aproximado para su colocación, que puede variar entre 45 minutos, una hora, y eso sin lugar a duda, pues obviamente le puede facilitar que la calidad y la respuesta que se tenga a la aceptación del tejido pueda variar un poco. Obviamente son condiciones muy específicas y hay un equipo que procura y un equipo que se encarga de implantar el órgano en el área quirúrgica en donde se encuentra el señor Julio. Obviamente el tiempo aproximado de la cirugía, si empezamos una cirugía a las 6 de la mañana como está prospectado, el tiempo aproximado puede ser de 4 a 6 horas promedio de acuerdo a la evolución que tengan tanto Yuli como el señor Julio y de ahí pasarle a un área de cuidados intensivos. El doctor precisa cuántos días pasarán tanto Julio como su hija en el hospital. Depende de acuerdo a la evolución que tengan. El señor Julio puede tardar de 4 a 6 días en promedio, Yuli de 2 a 3 días de acuerdo a la evolución clínica que tengan con una recuperación. Cada quien en condiciones especiales, él en un área de cuidados intensivos y ella por su parte en un cuarto con cuidados de enfermerías. El estado ánimo juega un papel fundamental. Sin duda el estado emocional de un paciente es fundamental ya que el factor de estrés puede alterar condiciones como descontrol de glucosa, presión arterial y otros estados que puedan afectar al sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio y obviamente son cosas que pueden en un momento dado detener una intervención quirúrgica normal. Algo de lo que trabajamos mucho, tanto el señor Julio como un servidor, pues ha sido la parte muy importante que es estar en comunicación. Nos hemos mensajeado 4 o 6 veces, a veces más, nos hablamos una o dos veces al día para ver cómo va su comportamiento, cómo se siente de ánimo, si tomó sus medicamentos, cómo salieron sus presiones arteriales, cómo están sus niveles de glucosa, si está siguiendo de manera puntual la dieta. La responsabilidad de un médico empieza desde que el paciente adquiere la enfermedad y obviamente cuando decide llevar a cabo un trasplante tiene que entender que la responsabilidad es compartida. Tanto el paciente, su familia y su equipo médico tiene que cambiar mucho el comportamiento y la comunicación. El doctor Ramos confirma que Julio deberá vivir su recuperación en aislamiento y con extremos cuidados de higiene. Una vez que él sale de la cirugía, permanece aquí aproximadamente entre 5, 6, 7 días, después él está aislado durante varias semanas. Así es, un paciente trasplantado, de acuerdo al comportamiento y la evolución clínica, como te mencioné hace un momento, vamos a ponerlo en un espacio en el que tenemos previamente sanitizado, sin cuestiones que le puedan transportar algún microorganismo, donde los utensilios de cocina, la ropa de cama, son utensilios que se lavan todos los días. Los utensilios de cocina obviamente tratan de utilizar material desechable de cartón, vasos desechables, para no tratar de estar utilizando el mismo jabón, el mismo detergente o el mismo estropajo para poderlo asear. Estas son parte de las medidas que uno en la fase de educación le ofrece al paciente que va a recibir un trasplante. Esto ya se ha dado de alguna manera para la familia, quien se va a encargar de su cuidado y el equipo de enfermería que nos va a hacer favor de apoyarnos en su caso en particular. ¿Y cuáles son los cuidados que necesitará Juliana? Es una cirugía laparoscópica donde de alguna manera se pretende hacer un espacio mínimo invasivo para la procuración del órgano para dejar una menor cicatriz por un lado y por otro lado cuidar el aspecto de complicaciones futuras, ya que la cirugía ha evolucionado en las últimas décadas a hacer cirugías con una recuperación más rápida y con menos complicaciones. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! ¡Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos! Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!